Bueno, tenemos en piso un invitado que ha trabajado acá, porque es periodista y ya todos lo conocen, cuando los nombres lo van a conocer seguramente, Hernán Poggi, pero ahora está con la función de Director General de la Secretaría de Deporte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¡Epa! ¡Qué nivel, eh! Gracias. Sí, hace más de 20 años que trabajé en Ecoradios, cuando empezaba la familia Marbaso. Bueno, ahora está todo a cargo de Manu. Y, bueno, cómo ha crecido, ¿no? Sí, qué lindo que está. Los estudios estaban, obviamente, en Liniers, ahí en Avenida Río Arabia. Yo arranqué Liniers también. Sí, arranqué Liniers. La verdad que está muy lindo. Está muy lindo. Y además, lo bueno es que cada día se van superando, se van mejorando, y eso está muy bueno en un medio. Aparte fanático de los medios, ¿no? De toda la vida, son gente de radio. Sí, claro. Sí, claro, Isabel. Es muy importante. Así que, bueno, bienvenido. Gracias. Gracias por la invitación. Cuando tengas ganas, te venís de nuevo acá. No hay problema. Muy bien. Vivo con un micrófono a la noche, así que tengo hace 30 años que hago la campaña de Vélez. Y, bueno, obviamente, la mayoría, como todo, porque es un hobby, ¿no? Muy bien, acá tenemos a Agustín Taranta que hace nuestras columnas de deportes. Así que, nada, mirá, un maestro para aprender. Bueno, Hernán, pero nos vamos a tu otro trabajo, director de deportes. Contame un poquito cómo está el trabajo en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, yo vengo de la comuna. Yo fui funcionario, fui comunero de la Comuna 9, de Matadero, Parque Avellaneda y Liniers. Y me convocaron a través de Pablo Oliveto para trabajar, una vez que cumplí el periodo de los 4 años, para trabajar en la Secretaría de Deportes. Bueno, por razones obvias estoy ligado a los deportes. Algo de deportes sabes. Exactamente. Y para fortalecer, sobre todo, el tema de los clubes de barrios que es muy importante. Y, bueno, que después de la pandemia quedaron muy, muy, muy castigados. Y hoy te puedo asegurar, María, que la parte sur, ¿sí? Buenos Aires, lamentablemente, está dividida de Rivadavia para acá. Sí, salvo Pedro Vellena, un poco de Villaluro. Es una ciudad y del otro lado la situación... ¿Cuándo podremos terminar con eso? Porque esto lleva muchos años, digo, no es de ahora. Y es muy difícil cambiar eso. Y me convocaron para eso. O sea, me convocaron porque hay una decisión política de Jorge Macri de invertir. Y creo que en el próximo presupuesto, el otro día tuve la legislatura, el próximo presupuesto, la mayoría de todas las obras se van a hacer en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Y al secretario de Deportes, que es Fabián Turnes, el chino Turnes, que son toda gente de deporte, gente que viene con 12 años de gestión en Vicente López, le interesó mucho y dejó el Parque Olímpico en estos 10 meses de gestión muy lindo, realmente muy lindo. Te decía por qué los clubes de barrios, por qué los clubes a cielo abierto, que son las canchitas que no tienen, no están inscriptas en un registro. Porque hoy hace... A veces hasta es más importante que la escuela. Para ellos es una locura lo que digo. Pero los contiene en esa zona. En esa zona es como que... El otro día justamente fuimos con un compañero, con Hugo Ventivenga, a toda la zona de Soldati. Grande tipo Hugo Ventivenga. Se labura mucho por la Comuna 8 caminando y fuimos por Soldati, por Villa Lugano, Villa Rebachuelo. Tendré la situación de más vulnerabilidad de toda la ciudad de Buenos Aires, más allá de, obviamente, de la Villa 1114 o la de Retiro. Y realmente te encontrás que llevando una pelota, poniendo una canchita, ayudándolos. Bueno, y eso es la misión hoy de la Secretaría de Deportes, o por lo menos donde estoy trabajando yo, también con los espacios bajo topistas, también para hacer convenios y que un montón de colegios del Estado pueda tener su lugar. Qué bueno es. Viste, hay colegios que no tienen canchita y, bueno, hoy el deporte es muy importante. Sí, claro. En realidad, uno siempre valoró los clubes de barrio, muchas veces los estuve recorriendo y lo que decíamos, ¿no? La contención que le dan a los chicos porque tienen un lugar de pertenencia, porque saben que pueden ir ahí y encontrar otros chicos como ellos y hacerse amigos. Y es preferible que estén ahí y no en la calle o no captados por otras cosas. Entonces me parece que el club de barrio juega un valor importantísimo. Creo que después de la escuela lo más importante es un club de barrio. No, no tengas dudas. No, no tengas dudas. Porque yo te decía esto de la escuela, porque la deserción escolar es importante. Y hoy, en cambio, que es, creo que, la nueva ministra de Educación, que fue jugadora de hockey, está combinando y me parece que vamos a tener una buena gestión comparada con la otra ministra, que la verdad que, para mí, dejó mucho que desear. Esto de trabajar en equipo y que se den cuenta que ambos, tanto Educación como Deportes, tienen que trabajar en conjunto, especialmente en la Ciudad de Buenos Aires, es fundamental. Es fundamental. Y, bueno, es una decisión que viene de Jorge Macri, que baja para el Chino Turnes y también, obviamente, hay tres direcciones más que, de la mía, que trabajan con todo lo que es la gente de tercera edad, obviamente, con las plazas activas, que son muy buenos programas que tiene la Secretaría de Deportes también, ¿no? Y los polideportivos, que se está invirtiendo. Dejó un tendal en este sentido el tema de la pandemia. Te iba a preguntar eso, ¿no? Porque es como a veces un pre y post pandemia. Y los clubes fueron los que contuvieron a todos. Los clubes fueron los que hicieron las ollas populares. Los padres de los chiquitos fueron los que pusieron la plata a los más pobres para que los aún más de que no tenían, que se quedaron sin trabajo, puedan contener. Y hoy nos encontramos con un tema que son los servicios, o sea, la luz, el gas, el agua. Eso te iba a preguntar, ¿qué es lo más complicado que encontrás para destrabar, no? Eso. Pero que nosotros no tenemos las herramientas porque es el gobierno nacional. Entonces hay que explicar que nosotros, más allá de gestión, más allá de que haya un programa de subsidios, más allá de que esté la tarifa económica o tarifa deportiva, mucho más no podemos hacer porque hay una decisión del gobierno nacional de por ahora ser inflexible. Entonces, imagínate, en un club de barrio hay una pileta, la caldera, el gas, es imposible. O sea, pagar el gas... O sea, cuando lo contás yo pienso, ¿cómo no lo ven? Aunque sea por un tiempo, no digo eternamente, pero por un tiempo decir, bueno, hasta que esto se levante y vamos a darle todos los beneficios posibles. Sí, nosotros entregamos un subsidio. Se está haciendo un gran trabajo con el tema del RUID, que es el registro único de entidades deportivas, que ahí vos si tenés los papeles en regla, que también después de la pandemia fue muy complicado, porque la IGJ, el tema del estatuto, las elecciones, bueno, vos sabés lo que es un club y es difícil, pero bueno, facilitamos eso y después tiene un subsidio, hay subsidio de materiales para obras, todo lo tenés que rendir, obviamente, y en efectivo y también de material deportivo. No, es tremendo. La verdad que me quedo pensando en eso, cómo no darle la vuelta como para que las cosas funcionen bien, especialmente para esos chicos y para esos clubes. ¿Tenés un número, si te acordás, o si lo tenés, de cantidades de clubes de barrios que hay? Sí, claro, sí. Son, a ver, los que son sin fines de lucro, sí, son 270. Número, ¿eh? 270. Sí, un número. Sí, y los que nosotros entregamos subsidios en la mitad, sí, que son los que están inscriptos. Y vamos año a año proyectando a mucho más, ¿no? Pero también tenemos los clubes bajo autopistas. Claro. ¿Eh? Viste que pasa por todos los que vivimos en la parte sur de la ciudad. Están todos los bajos autopistas que ves canchitas. Bueno, son clubes. A esos también los ayudamos. Después están los PRA y los CRA, que son patios o centros recreativos activos, que esos hay 16 en la Ciudad de Buenos Aires, los manejo o está dentro de mi dirección. Y ahí sí hacemos convenios para que la gente, las organizaciones, las escuelas vayan a hacer actividad y que lo usen desde las 8 o 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, porque el fuerte de los clubes es post-jornada educativa y se llena hasta las 10 de la noche. Vos decías recién, y pregunto, las escuelas que, por ejemplo, no tienen patio y no pueden desarrollar sus actividades, ¿pueden usar esto? Exactamente. Ok. O sea, estamos en contacto directamente con el sector trabajando con educación y ellos nos van diciendo, bueno, ahí está la escuela, va a tomar un horario y, bueno, todas las escuelas del barrio, ¿no? Sí, claro. Nosotros nos vamos a una tandita que ya nos pasamos unos minutos y volvemos a charlar con Hernán. Sí, cortame porque hablo, hablo bastante. No, no se nota, sos tímido. Bueno, pero Hugo siempre me trae gente tímida. Le agradecemos a Hugo Ventivenga y recién lo mencionabas y debo decir, no he visto a una persona trabajar más por su lugano querido que Hugo Ventivenga desde hace muchos años, no desde ahora. Increíble. Y seguimos aquí con Hernán Poggi, hablando un poquito de todo. Nos vamos a meter ahora en lo que pasa en la Ciudad de Buenos Aires. Sabés mucho de deportes. Estábamos hablando recién, obviamente, de Colapinto, tenemos un tema. Y autódromo en la Ciudad de Buenos Aires. Sí, vos sabés que el autódromo, a partir de esta nueva gestión del Chino Turnes, pertenece directamente a la Secretaría de Deportes. Y mirá, es increíble, María. La gente no lo cree. El otro día estábamos en la legislatura. Esto ya empezó en marzo, que había un proyecto para la mejora de todo lo que es el pavimento y reformar el autódromo que estaba detonado. Qué pena. Ya se hizo una reforma, pero bueno, y ahora se va a gastar casi el 40% del presupuesto. Y justo enganchó este furor que hay por Franco Colapinto al que sigo de la Fórmula 4. Uno es un apasionado de la Fórmula 1. Y es todo tan vertiginoso que, bueno, hasta ayer el ministro Daniel Scioli, que no se le iba a perder, obviamente, con la gente del ACA, quieren traer la Fórmula 1 a la Argentina. No es fácil, ¿eh? No es fácil. No, claro. Vos tenés que inscribirte. Es muy costoso. Sí, pero se puede hacer un mix. O sea, la inversión en cuanto ya está presupuestado para el año que viene, hacer todas las reformas. Se puede llegar hasta una carrera GP. GP es la de motos. Y después el segundo salto sería para algo de Fórmula 1. Pero ya está todo avanzado. No es que sea a partir de Colapinto. Estos son tres años por lo menos. Nadie piense que el año que viene va a estar corriendo en la Fórmula 1 ni el otro año porque... Esto que no nos escuche nadie, pero vos vas a estar metido en toda esa organización unas entraditas para nosotros. Sí, claro. 2027. Esto no es soborno. Por eso le servimos un gin tonic de bracho. No es soborno, pero acordate de las entraditas para nosotros. Me voy a acordar. 2027, 2028 me parece que son las fechas. No, están hablando 2026, no. Y no, lleva su tiempo, lógicamente. No es todo improvisado. Sí, y aparte el tema del calendario, se tiene que caer una carrera, competir con los árabes. Bien, bueno, pero pensemos que... Sí, no, 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 se va a hacer. Ojalá, ojalá. Hay una decisión política del gobierno nacional. Además digo, estaría mucho dinero al país. Mucho a mano de obra, mucha construcción. Sí, sí, sí. Obviamente, quien no lo va a hacer porque no lo cubre el Estado, tiene que ser un mix. Claro, claro. Pero bueno. Sí, bueno, pero digo, es beneficioso. Estaba hablando recién de algunos dirigentes y hoy me olvidé, cuando hice la editorial, de mencionar que vi varias notas que le hicieron a Paula Oliveto, nada, aplausos de pie, aplausos de pie. Las declaraciones que hizo, cómo habla, me encantó. Y bueno, yo sé que vos tenés algo que ver con la coalición. Sí, nosotros trabajamos hace mucho. A Paula, a ver, es coherencia, sencillez, humana. Sí, además tiene esa imagen de honestidad que uno sabe que es así. María, vive toda la vida en la casa que heredó de los abuelos, en Mataderos. O sea, la reconocida que es. O sea, en Mataderos va caminando y saluda a todos los vecinos. Y hoy están, cuánta gente que nació en los distintos barrios vive en un country y Paula... O no puede caminar por la calle. O no puede caminar. A Paula lo quiere todo el mundo por su coherencia, por esa lucha. Muy poca gente sabe lo que vivieron algunas diputadas de la coalición cívica, como obviamente Lilita, Mariana Zubich y Paula. Paula vive ahí muy cerca de Alberti y General Paz. Hay dos casas de comidas rápidas, ¿no? Sí. Y durante cuatro o cinco años tuvo que salir a una cuadra con la custodia, ella y los chicos con el padre y con otra custodia para hacer una cuadra y media. Por todas las denuncias que le hizo a los Moyano. Y se metió con los gordos. Sí, bueno, por eso uno da bronca que hoy el gobierno nacional meta a todos en la misma bolsa, que son todos kineristas. Y la verdad que es muy injusto, es mucha lucha, cansa. Porque cuando no tenés plata la política cansa, termina. Pero bueno, ojalá que Paula tenga una gran representación el año que viene y es todavía de las pocas personas con aire fresco dentro de la política, ¿no? Sí, claro. Y yo insisto que hay diputados que trabajan mucho, que a veces uno también los embolsa todos, y dice, ninguno trabaja, no. No hay muchos. Trabajan muchos. De todos los partidos, ¿eh? Sí, pero en especial uno no puede decir nada de ningún diputado de la coalición. No. En general son los más laboriosos. Sí, son muy preparados tanto los legisladores como los diputados nacionales. Sí, sí, claro. Bueno, nos falta, siempre nos peleamos, ¿no? En la coalición cívica faltó la gestión. Sí, siempre se quedó en denuncias. Bueno, ahora ya hay muchas gerencias. Bueno, todo se puede ir cambiando y mejorando. Exactamente, hay que involucrarse, hay que estar adentro y cuando hay capacidad y honestidad. ¿Denuncias tenían para...? No, bueno, por eso. Para tirar para arriba. No, por eso. Y alguien las tenía que hacer. Sí, bueno, y por ahí la capitalizó otro, ¿no? Y que lo digas. Bueno, Hernán, en unos minutitos seguimos, pero tengo en piso a Lautaro Dici. Para la gente que nos está escuchando, nos está viendo, ¡qué apellido! ¿Cómo le va, Lautaro, todo bien? Hola, María, gracias por la invitación. ¿Cómo va todo? Por favor, pero yo muy bien. Apellidazo, ¿eh? Sí, apellidazo, apellidazo. Y también con toda, porque hoy a la noche estoy en una obra. Sí, obvio, venís por eso. Es increíble. Pero digo, viene de herencia ya y seguís con esta cosa de buena actuación, de teatro. Yo siempre siento que la sangre es muy espesa, es espesa, y desde chico ya sentía que esto es lo que quería hacer. Yo crecí básicamente entre ensayos, yendo a teatros, en sets de grabación, así que poder hacerlo hoy, como lo voy a hacer a la noche, es un lujo para mí. ¿Lo veías a tu abuelo? Muchísimo, todo el tiempo. La verdad que teníamos una relación. ¿Qué recuerdos tenés? Tengo recuerdos muy lindos de él. Él tenía el legaje del oficio, de ser comediante, la persona que es muy cómica. Pero es humor sano, es humor lindo, está con la mirada hacia humor. Pero el que es cómico y hace reír todo el tiempo, tiene momentos en los que después no... Bueno, claro. Con mucha seriedad, ¿viste? Pero la verdad, muchos recuerdos muy lindos. Mi abuelo me ha visto trabajar, las pequeñas devoluciones que me daba. Ah, qué lindo. Sí, sí, la verdad que haber podido llegar a eso. Creo que él me vio en una obra, entre los 15 y 18 me habrá visto en dos, tres obras. Y de decirme, bueno, quizá acá debería subir un tono el chiste, esperar un segundo. Él era un tipo que tenía mucho timing, ¿viste? En una mirada te hacía reír. Bueno, pero eso también lo dan los años, la experiencia. Sí, sí, sí. Bien. Bueno, ahora sí, contame de la obra. La obra que estrenamos hoy se llama La Cama Rota. Hay una nueva pandemia y dos personas terminan encerradas en cuatro paredes, teniendo que conocerse, hay amor, hay peleas. Tratamos temas como cómo es la vida en soledad, qué nos ocurre hoy en día en un mundo que está tan rápido y tan enloquecido, qué pasa con nuestras cabezas y con nuestra sanidad mental también. Es como que es una mirada a través de la mirilla a la vida de dos personas. Me encanta. Sí, yo siento que el público va a ser como bullerista en lo que pasa. Es una experiencia inmersiva escrita por Mauro Russo, se hizo en Madrid, ahora se reestrena en Madrid, se estrenó en Uruguay y hoy tenemos el estreno en Buenos Aires que estamos tremendamente contentos. No, para nada, no, para nada. Ya los nervios los tuve antes, viste, las crisis de pánico las tuvimos una semana antes y después ya estás más tranquila. Lo tuyo no es solo humor entonces, es de todo. Sí, este año hice de todo, ahora con Rodo Castañares que también estuvimos haciendo una comedia este año. Estamos estrenando esto, después de muchos ensayos nos estamos viendo casi prácticamente todos los días, pero es hermoso también compartir el escenario con un partener que tenés química, viste, que te mirás y ya te entendés. Sí, claro, claro. Pero ¿cómo es esto de estar todos los días ensayando? ¿No se generan también? Uh, ¿qué otra vez? Sí, bueno, es un poco alienante, es un poco alienante, pero yo lo disfruto, la verdad, lo disfruto, lo disfruto. Y más cuando lo haces con alguien que te llevas muy bien, viste. Siento que es el trabajo de la repetición constante. Y en esa repetición encontrar la profundidad. ¿En qué te sentís más cómodo, en ir probando distintos géneros o en la comedia? Yo pruebo de todo, la verdad que yo disfruto muchísimo en la comedia. Muchísimo, muchísimo, es el ritmo, el timing, también lo cruel de la comedia, porque si no haces chistes que son buenos, la gente no se ríe. ¿Qué te pasa en esa situación que estás mirando a la gente y ves que, hola? No la mirás a la gente, no, no, porque no, no, se agarra un ataque. ¿O no sentís esa recarcajada que vos pensabas que iba a venir y no? No, yo siento que no hay que jugar con eso, viste, tenés que ir dado y vas probando al público. Que fluya. Sí, vas probando, porque hay actores, viste, que se paralizan, viste, dicen, pero la gente se iba a reír con esto. Porque, a ver, por eso te pregunto, hay algunos que lo miran al público y dicen, eh, no se ríe, eh, ríe. Y los incitan y vos decís, bueno, pobre tipo, estaba esperando la risa. Sí, 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 sí. No, no, mejor no, mejor dejar que fluya, ver qué funciona, ver qué no, ir cortando después. Contanos, lugar de la, dónde está la obra, horarios y hasta cuándo estás. Hoy estrenamos a las 22 y cuarto en el Teatro Multiescena. Lindo. Sí. Epa, lindo teatro. La cama rota. Aparte, este fin de semana yo estoy enloquecido porque mañana también estreno otra obra. Sí, se dio la casualidad. A ver, a ver. Dos estrenos en un mismo fin de semana. Ay, me decís que no está nervioso, divino. No, no, que ya tuve, mis crisis nerviosas ya las tuve, pero bueno, no. Bueno, contame de la otra obra. La otra obra se llama La inquietud, la estrenamos en el Teatro Tadrón. Qué lindo nombre. Sí, somos cuatro actores en busca de una obra de teatro y no nos sale, no nos sale. Ah, me gustó. Es que es cómico, viste. Sí. Somos cuatro actores y un director en busca de una obra de teatro que no terminamos de congeniar, no terminamos de agarrarla. Esa sí ya es más comedia. Sí, es un poquito más comedia. Esa es más comedia. ¿Y dónde está la inquietud? La inquietud la hacemos en El Tadrón, en Iseto y Armenia, todos los domingos a las 18 horas. Bien. ¿Cuánto tiempo van a estar las dos obras? Vamos a estar todo noviembre y parte de diciembre. ¿Con las dos obras? Sí. Ah, querido, pero... Bueno, terminamos el año con toda, viste, María. No, y después te tirás así a descansar un rato. No, después viene temporada. Muchísimas gracias. Acá estamos todos brindando con Gintón y Quebracho, que es, le mandamos un abrazo, que es quien nos banca aquí, nos sponsorea en nuestro programa. Qué rico. Es mucho dos obras. Es mucho, es mucho, mucho ensayo, mucho tiempo. Después yo no hago temporada, yo voy a estar filmando un proyecto que no puedo decir, pero voy a estar filmando... Esto de los actores, viste, que te dicen, voy a estar haciendo algo que no te puedo contar. Y ya me la dejaste así picando y digo... Perdóname, no, no, es que aparte si digo algo ya... No viene más, en serio. Si no me va a contar las cosas, no viene más. Pero, pero si... No, está bien, todos hacemos lo mismo, para no quemarlo... Sí, no, pero vamos a estar grabando en el verano, en Córdoba, así que contento también. Sí, 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 sí. Bueno, o sea que hay mucho trabajo. Hay trabajo, hay ficción, también es una profesión que se lleva a cuestas, es una época de mucha lucha, de mucha confluencia de ideas, entonces también el teatro resiste, y es parte de eso. Sí, claro, claro, claro. Además hay que llenar un teatro y no sé cómo están manejando... ¿Las entradas cómo se consiguen, tanto para inquietud como para la cama rota? Las entradas se consiguen por Platea Net, para la cama rota, y para la inquietud, en alternativa teatral. Muy bien, muy bien, entonces te vamos a ver ahí. Me encanta, porque además tenés esa chispa natural, ¿eh? Ah, qué lindo, María, muchas gracias. La tenés, que está bueno. Y se te ve contento... La verdad que sí, la verdad que sí, es a mucho pulmón también estrenar, ¿viste? Con todas las cosas que se tienen, así que es muy... Todo este laburo que estás teniendo ahora, digo, ¿viene desde el principio de año o ahora está empezando a hacer...? No, la verdad que este año estuve bastante a mil, mucho, mucho teatro. Bien, me alegro. Mucho teatro, por suerte conociendo y trabajando con gente espectacular, como Marcelo Silguero, que me debe estar escuchando, que es mi director. Así que muchísimos saludos a él, y muy contento, la verdad, ha sido un año, viste, de muchos proyectos que han salido. Bien, bueno, entonces esperemos que el 25 venga de la misma manera. Sí, todo, esperemos que sí. Bien, bien. Hernán, ¿cómo viene lo que queda de año de trabajo? ¿Cuánto talento, no? Digo, para... Acá reunido, mira todos los talentos que somos. Gracias, Hernán. No, en serio, en serio, tengo profunda admiración por los libretos, cómo lo hacen, cómo mi mujer hace teatro también, de grande, y los admiro, admiro este teatro alternativo, comercial, o lo que sea. Y hay que estar... Es maravilloso, es maravilloso, aparte, en una situación que no es la mejor, ¿no? Por eso le preguntaba, ¿no? Claro, ojalá que esto siga y sea contagioso. Para ir cerrando, porque yo me quedaría mucho más, pero nos vamos, ¿qué te queda ahora? ¿Qué es lo próximo inmediato en lo que vas a trabajar o lo que estás trabajando? No, en proyecto para los clubes. Bien, bien. Sí, los clubes. Yo estoy abocado más para los... Esos clubes de barrio que hoy nos están escuchando, esos lugares que dicen, uy, cómo me gustaría porque necesito que me den una mano, ¿cómo se acercan a vos? Que se acerquen a la Secretaría de Deportes, ¿sí? A Martín García, 464, segundo piso, y los que no tengan los papeles al día, que dicen, no, no llego, no llego, vengan, que van a ser asesorados, así pueden tener algunos de los beneficios que nosotros damos, ¿no? Y las ayudas, obviamente. Sabés lo que me gusta, y lo digo, y me hago cargo de que digo esto, me gusta la gente que labura como vos, que sabe lo que hace y que le pone esta fuerza a lo que se necesita. Porque es pasión, ¿no? Que va por lo importante, ¿entendés? Que la gestión es eso, tener empatía con el que vas a ayudar. Bien, eso. Hernán, gracias y felicitaciones por el trabajo. Gracias, gracias. Bueno, ¿qué te puedo decir, Lautaro? Nada, suerte. Recordanos entonces los días que vas a estar con cada una de las obras, porque acá viene por dos. Viene por dos, sí. La cama rota todos los sábados a las 22 horas en el Teatro Multiescena, y los domingos en el Teatro Tadromo. Son a las 18 horas, la inquietud. ¿Redes sociales para seguirte? Sí, Taro Dici. Muy bien. Suerte. No, muchísimas gracias. Tenés una muy linda voz, además. ¿En serio? Sí, vos del locutor. No, no me digas, gracias, María. Gracias por la invitación, por los halagos. Se está agrandando, ¿viste? Gracias. No, gracias a vos. Gracias.